¿Quién es Víctor Pérez? Este es un chulo. Os invito a todos a conocerme, por favor. ¿Ha sido modelo también? Sí, sí. ¿Ha sido cantante, influencer? Estuve a punto de entrar en élite. Mi sueño de lo que era la música se me fue a la mierda. He confiado en mucha gente que no tenía que confiar. ¿Qué es lo que está pasando con Dome Lipa? Yo a Dome le debo la vida, a Dome y a su familia. Me inspiré bastante en lo que he sacado últimamente Psycho. Muy buena, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Aquí estamos. Esa es la intro que le meto. Perdona, tío. Estamos aquí con Víctor Pérez, impresionante. ¿Cómo llegó al cinturón, niño? Para el cinturón tenéis que coger un Uber. ¿Sí, no? Impresionante. No te lo había contado, pero tengo un patrocinador que se llama Libal, el de los cascos que te contaba antes. Te voy a regalar uno y luego te lo doy para que tú lo tengas. ¿Para montar en patinete? Para montar en patinete. Tío, con mucha gracia. Libal. Esto tiene manos libres, tiene de todo. Tiene de todo. Bluetooth también. Tiene Bluetooth, luces, luces por detrás, de todo. De pasada. Venga, pues luego me lo voy a llevar. Venga, luego te lo doy. Muchas gracias, niño. Vámonos. Y nada. Un placer estar aquí contigo, de verdad. Gracias, hermano. Hay que decir que venimos de comer de un sitio espectacular. Espectacular. Víctor no me ha dejado pagar, me ha invitado. Todo hay que decirlo. Muy buena gente. Muy simpático. Hombre, es que viene de fuera. Lo he traído aquí a mi pueblo a grabar aquí. Hemos comido una carne personal. Perdidos en el mundo y... ¿Cómo se llama el postre que me he comido? Ni idea, ¿no? El Sex and... Sex... Sexy... Vinny Nicole. O algo así, ¿no? Otro level, ¿eh? Un dueño de un máquina, tío. Tiene nombre de artista, ¿eh? El postre, ¿eh? Vinny Nicole. Sí, sí. Vinny Nicole. Nada. Ahora vamos a ubicar a la gente para que sepan con quién estamos, aunque ya lo deberían de saber. Antes de nada vamos a ver si tenemos narices de salir aquí. Sí, a ver si nos rascas ahí. Ten cuidado. Ahí meten... Gira la rueda un poquillo ahí, niño. Uff. Espérate, gente. Ojalá pudieseis ver por dónde estamos. Y ahora ten cuidado con las curvas estas porque bajan un montón de ciclistas. Pues nada, aquí hay dos que están haciendo el Tour de Francia, nosotros seguimos por aquí. Antes de nada, Víctor, vamos a decir a la gente que se suscriba al canal. Porfa, díselo tú, porque toda la gente que tú os trae aquí se tienen que suscribir al canal, tío. Amigos, amigas, si habéis visto mis historias, estamos por aquí en esta entrevista con mi colega, que es un máquina, ya nos conocemos de hace tiempo. Y nada, suscribiros al canal, darle like al vídeo y espero que os guste esta entrevista. Zumba, zumba, zumba. Vale, vamos a empezar por el principio, vamos a conocerte mucho más. ¿Quién es Víctor Pérez? ¿Con quién estamos? ¿Quién es Víctor Pérez? Bueno, pues para la gente que no me conoce y para la gente que me conoce, ya sabrá un poco de qué va la historia. Pues bueno, yo empecé... Yo me dedicaba al fútbol. Sí, eso. Ya te lo conté una vez y me dedicaba al fútbol no profesionalmente, cobraba mi sueldecito pequeño. Sí. Pero mi sueño siempre había sido el fútbol y la música como hobby la tenía y era lo único que hacía realmente. Y bueno, un día empecé yo con mi colega, con mi vecino básicamente, que eran uno de mis mejores amigos, a hacerme fotos porque él necesitaba un día... ¿Y tu grupo? Bueno, me pidió el favor porque siempre nos gustaba hacer fotos, tal y no sé qué. Y bueno, pues yo me metía ahí a hacerme fotos y bueno, Instagram antes era como TikTok ahora, que subías cuatro cosas y te hacías viral y pues ahí empecé a hacerme... ¿Tan viral era antes? Sí, ¿no? Y ahí empecé a hacerme viral y pues a partir de ahí pues empecé a hacer campañas y tal y me empezó a entrar el dinero. Luego me lesioné ya y dejé el fútbol. O sea, hay un montón de historias de gente que iba para futbolista fuerte y se lesiona, ¿eh? ¿Pero te pasó algo de rodilla o de qué? A ver, realmente no fue, más que la lesión fue realmente que no estaba bien yo psicológicamente, realmente. Yo para el fútbol tienes que estar muy preparado psicológicamente y yo no lo estaba. Eran muchos entrenos diarios y mucha, mucha, mucho sacrificio, ¿sabes? Y yo en ese momento no estaba bien psicológicamente por problemas con mi ex, problemas en casa y mis padres se separaron básicamente, fue eso. ¿Te afectó mucho eso o no? Sí, me afectó, me afectó bastante. Yo al principio estaba en la edad del pavo, pensaba que no, bueno, esto no me afecta, pero luego cuando te vas pasando el tiempo te vas dando cuenta que sí que afecta, ¿sabes? Sí, sí, mis padres se separaron también. Y mi abuelo murió también, que era el que me apoyaba en el fútbol y me hizo meterme en el fútbol y ahí ya se me derrumbó todo, ¿sabes? Entonces ya lo que me quedaban eran las redes y ya me metí de lleno. Bueno, me lesioné también, pero tibia y peroné, pero eso no es nada, me pusieron un hierro que lo llevo aún aquí en la pierna. ¿En serio? Sí, y poco más. ¿Y dónde jugabas? ¿Eras bueno o qué? Yo jugué de pequeño, empecé en la escuela del Barça, de pequeño. ¡Ojo, eh! Era la escuelita, la escuela del Barça. Y ya empecé a subir de categorías, estuve en el Mataró, luego estuve en... ¿Y coincidiste con alguno que ahora sí es un crack, en plan un Ansu Fati o algo? Sí, he jugado contra todos ellos siempre. ¿En serio? Sí, sí, he jugado contra todos ellos y... ¿Contra alguno así que conozcamos? Sí, contra Ansu he jugado siempre, contra Takefusa Kubo, el que está en la Real Sociedad ahora. Sí, que es el chino, ¿eh? Con Eric García también, sí. Gaby no, porque Gaby era pequeño, es más pequeño que yo. ¿Pero tú lo veías allí a las notas, no? Yo he jugado contra ellos y luego me fui al Girona. ¿Y tú le echabas narices, me refiero? ¿Tú veías, por ejemplo, a un Ansu Fati y tú decías, hostia, hace este año el Ludemy? O en aquella época estaba hecho más o menos... A ver, que Ansu es muy bueno y Ansu creo que tiene dos años menos que yo. Yo soy del 2001, Ansu creo que es del... ¿Del 2003 si tiene dos años menos? No, dos años o tres, no sé cuántos tiene. Pero sí, es más pequeño que yo y ya estaba en mis categorías. O sea, que tenía muchos niveles y esas categorías... La edad del 2001, la generación 2001, en esa época era la mejor. O sea, yo creo, yo no he visto una generación mejor que la de 2001, jugando al fútbol aquí en Cataluña, la verdad. El español tenía unas categorías impresionantes. Y nada, yo me lesioné y... Pero eso no fue lo que me afectó, porque lesionado mismo me fichó el Girona a mí. Yo estuve en el juvenil... Un juego en el Girona este año, eh. Estuve en el juvenil B del Girona y después ya me fui a la DAM con Luis García. Luis García, el delantero del español. Él me entrenaba a mí, era mi entrenador. Y ya pues ahí a presión me pudo y lo dejé. Hostia, tío. Y cuando tú ves ahora, supongo que te pasará, tío. Cuando tú ves ahora un partido de fútbol y dices tú, tío, ese era colega mío, ese era no sé quién... Sí, tengo muchos amigos que han llegado y... Y no se te queda la duda de haber dicho, tío, si llega haberle echado narices... Tú dirás... Me da nostalgia, la verdad, yo me cuesta ir a un campo de fútbol. ¿En serio? A un estadio me cuesta, ¿sabes? Porque he tenido oportunidades que he rechazado. Ya justo cuando lo dejé también, eh... Estuve a punto de hacer unas pruebas para Las Palmas también. Y... Pero ya no me había capacitado, ya no tenía ni la resistencia que se tenía que tener, ni... Ni las ganas, ¿sabes? Si volvieses atrás y por ejemplo tu abuelo siguiese y no te hubiese lesionado, ¿seguirías en el fútbol? Sí. Cien por ciento. Además, tú tienes cara de ser el típico futbolista que hubiese vendido muchas camisetas, eh. ¿A que sí? No, no, es verdad, coño. ¿Eres David Beckham de por aquí? Yo era media punta, media punta. ¿Sí? Ahí tocando casi delantero, sí. La verdad es que sí. Y si te daba, o sea, que tú sentías... Era mi sueño, la mayoría de mis tatuajes son del fútbol. ¿Sí? Sí, sí. Tienes un montón de tatuajes, ¿no? Sí, tengo muchos, la verdad. Y tu amigo, el que te llamó para echarte las fotos, se sentirá orgulloso, ¿no? Dirá, tío, mira... El día de hoy lo hablamos, tío. Yo siempre, cuando es su cumpleaños, que ya no hablamos tanto porque él ahora se dedica a grabar videoclips también. ¿Serio, tío? Es una máquina, tío. Él ha grabado videoclips a Duki y tal. Y ya no hablamos tanto y la única vez que hablamos es lo típico que lo felicitas para su cumpleaños y le digo, tío, yo estoy gracias donde estoy, gracias a ti. Siempre se lo digo. Si no fuese por ese día, de que tú me dijeras, ponte aquí a hacer cuatro fotos, yo estaría aquí en el pueblo, trabajando. O a lo mejor tú hubieses comprado una cámara en el media mar y hubiese sido lo mismo. Pero sí que él te vio ese lado, que bueno, tampoco fue muy complicado verlo, pero que sí, que al final se te ves, tío, que ves un chaval que... coño. Bueno, también él lo vio en un momento en el que, porque tú, por ejemplo, ahora llevas malos tatuajes, eres más mayor, llevas más empiquetado, pero que bueno eso, que ha marcado tu camino al final, porque hay que decir a la gente que aparte de haber sido casi futbolista o haber sido futbolista durante una etapa, ha sido modelo también, ha sido cantante, influencer, bueno, dentro de influencer tiktoker, ahora vamos a hablar de todo eso. Pero antes de todo eso, tú como eras en la etapa del colegio, eras bueno o qué? O eras un granujillo? No se me da muy bien, la verdad. No se me ha dado muy bien el colegio nunca, la verdad, o sea, aprobaba todo, pero no me... No le metías? Nunca me ha gustado, nunca me ha gustado estudiar, pero sí, sí, era aplicado. Era aplicado, pero porque ahora mis padres siempre me han inculcado que hay que trabajar, trabajar, trabajar y al final lo hacía básicamente por eso, pero yo el cole... Con la presión. Sí, pero el cole no... Yo creo que todo lo hemos hecho así al final. El cole no, nunca ha sido mi pasión, la verdad. Como tú eras de los que estabas deseando que llegase el recreo para jugar al fútbol... El fútbol en el patio era... Era la media hora, la media hora de oro. Tú serías el vacililla, no, de la clase o qué? Qué va, qué va, qué va. Yo siempre me he llevado bien con todo el mundo y de hecho sigo aquí en el pueblo siempre. O sea, estoy trabajando mucho en Madrid ahora, pero yo mi pueblo aquí, mi pueblo en mi vida y aquí estoy siempre con mis colegas de toda la vida. Eso te iba a decir porque tú me la te van a salir ofertas por todos lados, ahora hablaremos que si California, Miami, por todos lados y tú sigues aquí en el pueblo, no tío? A ver, no, o sea, yo... A mí me vaya como me vaya, quién sabe cómo me va a ir, pero me vaya como me vaya, yo voy a acabar viviendo aquí en el pueblo, yo quiero mi casita aquí en el pueblo de toda la vida con toda mi gente, mi familia y... La barbacoa potente, ¿no? La barbacoa, los caracoles que estás comido, que no te han gustado. Me he comido uno, me he comido uno, pero no porque no me hayan gustado, sino porque es... Y... sí, sí, yo aquí me quedo, la verdad, pero... Pero sí, a mí me gusta evolucionar y salir fuera también, lo que pasa que yo como... De estar, estar y vivir aquí, en mi pueblo, siempre. ¿De todas las facetas? Tiréle para allá, tiréle para allá. ¿De tiro para acá, no? Sí, mejor. De todas las facetas que tú tienes, ¿cuál es la que tú te sientes más cómodo? Yo... ahora mismo la música. ¿Cien por cien? Cien por cien. O sea, ahora mismo... Digamos que a ti lo que te gustaría es, bueno, preparar un álbum, supongo, sacar tus videoclips, que te contraten para actuaciones, eso es ahora mismo tu pick. Sí, estoy trabajando con marcas también, pero yo ahora lo que estoy centrado es en la música y lo que siempre he querido. Realmente, bueno, nunca me había atrevido a sacar nada. Sí que es verdad que tuve... Tuve una mala época con la música, que todo el mundo lo sabe, mi época anterior con la música, que ya intenté hacer un proyecto de música. Pero... No eres tan maduro como ahora, ¿eh? No, no es que no fuera maduro. Simplemente no salió como yo quería, por malas decisiones mías que tuve. Y... Y nada, eso... Por malas decisiones mías que tuve, pues... Tiré por un lado que no me tocaba. Y yo creo que ahora eso la gente lo ve, el cambio que ha habido de la época anterior a la de ahora. De hecho, me lo has dicho tú antes comiendo y te lo agradezco porque... Estaba habiendo mucho trabajo detrás y... Ya sabes que la música no es fácil. Y... Y me ha costado, la verdad. O sea, yo... No te puedo contar mucho porque por contrato no te puedo contar mucho. Pero... Pero yo antes era... Yo nunca he querido ser un producto. O sea, es lo que te quiero decir. Y... Y... Y antes a mí se me decía... Esta es tu canción. Ves al estudio. Y luego... Era un monigote. Y luego te vas para casa. ¿Sabes? Sí, ¿no? Y ahora, la verdad que desde hace un año que... Tienes poder de decisión ahora. Tengo que decir que yo he cambiado mi manager ahora. O sea, yo no estoy ya con el manager que me llevaba antes. Y... ¿Tu manager de antes, por ejemplo, era musical nada más o era de todo? Era musical. Y... He cambiado de manager y ahora, pues... Las cosas me están saliendo... Salud. Me están saliendo mucho mejor. Me siento mucho más cómodo. Voy al estudio con canciones de cero. Empezando canciones de cero. Escribiendo desde cero. Y... Y la verdad que lo agradezco muchísimo. Porque también para tu crecimiento personal, pues... Se nota. Sí. Eso era muy antiguo, ¿no, tío? Lo de... Te doy una canción, haz esto, ponte esta ropa. Eso es muy antiguo. Eso ya no se lleva. Ya cada uno va a su rollo. Ya. De hecho, lo que triunfa ahora, si te das cuenta, son los artistas independientes. Yo soy independiente. Yo estoy independiente. Y, como sabrás, la música no es fácil. Y tienes que grabar. Tienes que pagar, pues, tus... Cosas. Sí. Los videoclips. Masterización. Al final acabas pagando todo. Entonces... He tenido la suerte que yo, pues, con mis trabajos de redes sociales, he ido guardando dinero. Y... Y estoy invirtiendo en mi música. O sea, todo se me va... Todo se me va en la música, básicamente. Y lo de... Y lo de... Lo de las redes sociales, por así decirlo, fue algo que tú... Te fue viniendo poco a poco que no te diste ni cuenta, ¿no? Te echó las cuatro fotos del colega, tuviste muchos likes, mucha repercusión. Vino uno con una marca, vino otro con otra marca, y cuando al menos te diste cuenta, y tú, hostia, soy influencer. Sí, sí, sí. Ahí empecé a crecer. Empecé... Me empezaron a llegar marcas. La primera que me vino fue Gillette. Imagínate, con 16 años, que no tenía ni barba. Y digo, ¿cómo voy a hacer yo Gillette, si no tengo ni barba? ¿Sabes? ¿Y lo hiciste o qué? Sí, sí, lo hice. Mi primera campaña fue con Oscar Casas. Con Oscar Casas. El hermano de Mario, ¿no? Claro. Y... Sí, el coche más guapo, ¿no? Por aquí. Y yo... Sí, por ahí mismo. Y yo flipando, ¿sabes? Claro, yo nunca había estado en este mundillo. Siempre había estado aquí en el pueblo metido. No había conocido nunca a mucha gente. Tampoco. Llego ahí la primera campaña de Gillette, donde no sabía ni cómo afeitarme. No me había afeitado nunca. Te cortaste nada, ¿no? No. Y me encontré ahí a Oscar Casas y flipé, ¿sabes? Oscar Casas tiene más calle que un banco. Sí, sí. Oscar Casas es máquina, tío. Pues... Brutal. Y... ¿El boom ese por dónde fue? Que me digas tú a lo mejor. Eh... Pues los fans, tío, de la casualidad de que venían de Rumanía o venían de Ecuador. O sea... ¿Hubo algún sitio específico donde demográficamente se pegó tu...? Fue aquí, en España. Realmente. Al principio fue en España y luego ya cuando empezó el TikTok... Eh... Me fui para México. Yo solo. A buscarme la vida. Porque al final... Era lo que se estaba poniendo de moda ahora, el TikTok. Antes... Después de la cuarentena fue. Y me fui para México solo y ahí empecé a crecer mi público en México también. Y ahora estoy entre... España-México. México-España. Y Estados Unidos. Mi público. Por ahí donde van los rojos. Los rojos. Cuidado ahí. Sí, nada. Cuidado el niño. No pasa nada. Nada controlado. Está todo aquí controlado, verificado. Está todo aquí. Y ahí empezaste a despuntar. Bueno, en TikTok te pusiste también con varios millones, ¿no? Sí, ahí crecí una burrada. O sea, ahí en México el público es el fandom de ahí, de México. Es espectacular. Una locura. Yo aluciné. Subí y a lo mejor... Claro, me junté también con los más grandes de ahí y me ayudó bastante eso y lo agradezco mucho, la verdad. Me ayudó mucho. Y empezaste a meterle al baile, ¿no? Empecé a meterle al baile que ahí... A los tiempos de Mike Jackson, ¿eh? Yo te he visto ahí los bailes exóticos. Vaya bailes, tío. Me pegaba, ¿no? Pero eso fue porque Samuel, que coincidí con un español aquí, me enseñó a bailar un poco así por encima, ¿sabes? Claro, yo ya me venía arriba porque yo cuando tú bailas, pues haces algo bien y ya te ves ahí y me hazo bien, ¿sabes? Pero en verdad luego ahora lo peo y digo, madre mía, que mal bailaba, ¿sabes? Incluso hay alguna que hayas borrado en plan de... Sí, 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 sí. Hostia, te veo muy cambiado en plan... No, y ahora estoy haciendo clases de baile. ¿En serio? Sí. Hago clases de baile todos los viernes hago dos horitas y tres horas de clase de canto todos los jueves. Hostia, o sea, estás enfocado en que tú vayas a ser artista musical sí o sí, ¿no? Bueno, quién sabe. Yo hago lo que me gusta ahora, la verdad, y poco a poco, la verdad. No tengo ni me agobio ni tengo prisa, pero por lo que te digo, yo ahora estoy contento porque ya mi época pasada ya la pasé, tuve mucha suerte de poder salir de ese contrato en el que estaba, mucha suerte, y ahora estoy súper enfocado y con un equipo que... un equipo de trabajo que me ayuda, me ayuda a hacer lo que yo quiero. Y a día de hoy, por ejemplo, una persona como tú que vive de las redes y sin embargo ahora quiere centrarte en lo musical y deja un poco de lado las redes, ¿a día de qué vives, tío? De lo que te ha dado antes o...? Sí, de lo que me ha dado antes en las redes sociales, sí, sí, sí. De lo que me ha dado antes en las redes sociales. He ido guardando un poquito y gracias a Dios, pues... que no es mucho tampoco, porque tampoco he cobrado lo que tenía que cobrar en redes sociales, porque al final, lo que te digo, he confiado en mucha gente que no tenía que confiar y al final el interés no era para mí, era para ellos. Hostia. O sea, es lo que te digo. Pero... O sea, puede decir que a lo mejor tú por ser pequeñito, un mundo nuevo... A lo mejor... A mí me comieron con patatas. ¿Sí? Sí. Y a mi madre también. A mi madre, por decir, ya se ha llegado cada dicusto. Pues mira, estaba aquí, los abogados cada día estaba aquí. ¿En serio? Y estamos pasando por delante ahora. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, pregunto, ¿eh? Desde el desconocimiento total. Eh... Por ejemplo, típico que te digan, no, esta campaña... No lo sé, ¿eh? Voy a hablar por hablar. Esta campaña vale... Imagínate, 10.000. Y te dicen a ti, no, mira, tenemos 3.000 y a lo mejor tú no te enteras y por detrás están cogiendo... O sea, digamos que contratos a lo mejor es lo que no tienes que cobrar lo que te pertenecía y por tener desconocimiento... Pues... De todo, ¿no? De todo un poco, lo que te he contado básicamente. Pero por contrato es que no puedo hablar más de eso, pero bueno, básicamente es lo que te he contado un poco, ¿sabes? Vale, vale, vale. Pero por contrato no... No, sí, sí, porque supongo yo que tendrás todavía cosas atadas por ahí que no... Sí, créeme que me encantaría hablar de todo y me tomo las uñas cada vez que hablo de eso. Pero no se puede, mejor olvidar esa época y ahora pues centrarme en lo que quiero hacer, que es lo que me gusta, que es la música. Y bueno, poco a poco también un poco de moda, que también me encanta la moda, la ropa... Sí. Actuar también, he tenido varios papeles. Sí, sí, ahora... Estuve a punto de entrar en élite. ¿Sí o qué? En primicia aquí ahora. ¿Sí? Estuve a punto de entrar en élite, lo que pasa es que por a... ¿Un partito que hay con este de expósito o qué? No, 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 ya no, no, este de expósito ya no estaba ahí. Hubiera molado, ¿eh? Hubiera molado. O sea, tú ahí cara a cara, imagínate tú una escena, tú ahí dándote un revuelco ahí con... No, pero... Pero sí, no, hice varios castings, hice el casting también para Culpa Mía, ¿sabes? La película que hizo Gabriel Guevara. Sí. Hice el casting para Culpa Mía también, hice también el de élite, pero no me... ¿Y qué te faltó para entrar en élite, tío? ¿Qué es lo que vieron que te faltaba? No, no, que justo coincidió que yo ya había cerrado otras cosas con otras marcas y no estaba yo para... O sea, no tenía el tiempo para estar ahí metido, o sea, ahí ya había cerrado. Qué putada, ¿no, tío? Bueno, sí, la verdad que sí. Y luego también hubo otra, para la última que ha salido de la Casa de Papel de Berlín... Sí. También hice el casting ahí, pero ahí no me cogieron. En ese... Para ese casting... Yo creo que va a llegar ya que pegués el pelotazo, tío, porque para el fútbol has estado a punto. Aquí en élite te da falta un cuarto de hora. Bueno, no, élite no se dio por lo que te digo, pero si no se hubiese dado. Pero la Casa de Papel no me cogieron y culpa mía tampoco, no me cogieron. ¿Y cómo para hacer el casting que te envían y te dicen, oye, pues imagínate que estás en tal sitio o tal personaje y tú te pones ahí y te grabas y...? Sí, la serie que hice para Netflix, yo hice el casting como todo el mundo. Que la gente se piensa, no, que este cabrón puede ser influencer, se mete ahí, se cuela y le quita el papel a alguno. No, no, yo no, eso no fue así. La de Netflix, ¿cómo se llamaba la...? Tú no eres especial, se llama. A mí me llegó el correo de que hiciera el casting y hice como cuatro castings así para esa serie. O sea, estuvimos unos meses... ¿Y dónde se grabó esa, en México? Compitiendo, entre comillas, con la otra gente, ¿sabes? ¿Esa fue en México? No, esa fue aquí, en España. ¿Pero tú no hiciste una...? Eso fue en La Reina del Flow. ¿La Reina del Flow? En Colombia. Eso te iba a decir, que La Reina del Flow... Bueno, ahí fue un cameo básico. Porque el cabrón de la serie me dice, tú, ahora vas a presentar a Rauw Alejandro, improvisa algo. ¿Sabes? Improvisa, ya me entiendes. Improvisa de... Invéntate algo, yo qué sé. Buenas, tal. Estamos aquí con Rauw Alejandro. Imita un poco el acento colombiano. Y para la gente que no lo haya visto, hago el pena. Pero... Ahí imitando el acento colombiano que me salía fatal, ¿sabes? Tuvea chimba, tal, no sé qué. Sí, sí. No, no. Pero me lo pasé muy bien. La verdad fue una experiencia muy guay. Y en la otra serie de Netflix también fue súper guay. Pero es lo que te digo, yo pasé el casting como todo el mundo lo pasó. Y me costó, ¿eh? Porque no estoy acostumbrado a actuar. Pero al final he estado tanto en cámara y tal que te acostumbras, ¿sabes? ¿Te pones nervioso las cámaras? Porque te digo una cosa, tío, no es lo mismo que te tiran una foto porque a lo mejor las fotos... Tengo que reconocer que me ponen nervioso las cámaras. Cuando hemos entrado al coche me he puesto un poco nervioso. ¿En serio, tío? Sí. Si tú eres... Aún me pongo nervioso, pero... Si voy aquí nervioso yo contigo que eres un máquina. Pero... Pero sí, tío. Sí, sí. Fue una experiencia guay y cansada, tío. Cansa mucho de actuar, tío. Cansa mucho. O sea, la gente que se piensa que es ping-pong, ¿no, tío? Yo me acuerdo que estábamos grabando la serie de túneles especiales esta. La grabamos... Por ejemplo, a lo mejor habían grabaciones... Bueno, tú lo sabrás con los videoclips. Sí. Eh... Pero no es lo mismo porque con un videoclip tú tienes la música, tal, estás bailando... Y te lo pasas guay. Yo creo que lo jodido de actuar es hablar. Aparte, porque tienes a una persona por arriba y por encima que te está diciendo más o menos si vas bien o no vas bien, ¿sabes? Eh... O corte, repite, porque esto no ha salido bien, tal. Eh... O el cámara no está enfocado, o no sé qué. Bueno, aparte de eso, eh... Las horas que graban son una locura. Yo me acuerdo que las... Las grabaciones que son de fiesta, que tú estás de fiesta en... En... En esa... En esa escena, eh... Las hacíamos de 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, por lo menos. O sea, una fiesta de verdad al final, ¿no? No, no, no. Pero me refiero... ¿Qué dice tu tío en serio? O sea, una fiesta de verdad, sí, pero... Pero... Ahí te va lo que te quiero contar. Corte, no, escucha, no sé qué. A ti te ponen la música. Te la ponen 10 segundos. Venga, ponte en el papel de que estás de fiesta. Pum, 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 pum. Y de corte te la cortan, la música. Y tienes que estar bailando sin música. Porque si no, no se escucha la voz, claro. Claro, claro. Y... Y bebes Fanta, no bebes alcohol. Es prohibido beber alcohol. Mientras estás rodando. Entonces... Eh... Es jodido. Es jodido, tío, pero... Para la gente que vayas de tiempo, ¿no? Me refiero. Que tú vas aquí así, todo motivado, y el otro va al otro tiempo. Y al final, si lo miras... Te tienes que meter en el papel que estás en una fiesta. Pero en el momento que te cortan la música, es como que hostia, ¿sabes? Hostia, está guapo. ¿De qué es lo que te sientes más orgulloso de todo lo que has hecho, tío? De momento de todo, la verdad. Estoy muy contento con lo que estoy consiguiendo con mi equipo de trabajo, la verdad. Estoy muy agradecido con el equipo de trabajo que tengo ahora. Y me han ayudado mucho, la verdad. Me han ayudado a revivir. Y un chaval, por ejemplo, tío, que es de aquí, de este pueblo. Cuando tú llegas allí a California... Porque California es verdad el sueño de todo el mundo, ¿no? Me refiero, para todos. O sea, allí es donde están todas las estrellas. Allí es donde se reúnen los mejores del mundo. Sí. Hollywood, Liz Hill, etc. No, yo... Cuando tú llegas allí, tienes un chaval como tú, así... Yo no he viajado mucho, la verdad. Empecé a viajar cuando empecé a crecer en redes, porque me gustaba viajar y mirar el mundo y tal. Pero en el momento que empecé a viajar ya como para cerrar campañas, cerrar agencias y cerrar X cosas... Yo me acuerdo un día que estaba... Yo firme con... No sé si sabes qué agencia es UTA. No. United Talent Agency se llama. Es una agencia muy grande de Los Ángeles. Y... Bueno, allí es una agencia que tienen de todo. Tienen... Representan a... Jugadores de la NBA. Creo que en esta también está... No sé si Brad Pitt o... Brad Pitt o... Bueno, gente así, actores de Hollywood grandes. Luego también está Bad Bunny, ahí está. Está Rosalía también. Y a mí me han firmado como parte musical. Y... Esa misma compañía. Sí, como por parte musical y como actor también. Hostia, qué bueno, ¿no? Tiene ahí el autor, ¿no? Yo, tú imagínate, yo estaba ahí. Que yo llegué ahí a Los Ángeles. Era mi segunda vez en Los Ángeles, creo. Yo llegué ahí. Y... La reunión. Es lo típico de las películas que estás en un edificio súper alto. Con una mesa enorme. Con una pantalla ahí de... Conectada a la gente por Zoom. Gente medio trajada. Y yo llegué ahí, ¿sabes? Estaba con mi manager. Que mi manager habla mejor el inglés que yo. Yo no lo hablo. No lo hablo mucho. Lo entiendo, pero no lo hablo. Yo estaba ahí. Digo, tío. Yo soy de la roca del Valle. De mi pueblo de toda la vida. Estoy aquí metido en una mesa. Que a lo mejor vale cuarenta mil euros la mesa. ¿Sabes? Yo estoy aquí. Que no es del Ikea. Que no es del Ikea. Y... No, la verdad es que estoy muy contento y... Y orgulloso de lo que se está consiguiendo. La verdad que... Es que lo bueno es que cada vez que, por ejemplo... No es lo mismo la etapa que tú has vivido. De que tú mismo te consigues las cosas. A que cada vez que te llama este de Los Ángeles y te vibra el móvil. Dices tú, hostia, ve lo que trae el tío este. A ver, no siempre sale todo bueno. Ha sido un camino muy complicado, la verdad. He estado muy jodido, la verdad. Es muy jodido, mentalmente. ¿Sí? O sea, cuando me pasó todo lo que te he estado explicando antes he estado... No tenía ganas de nada, la verdad. O sea, mi sueño de lo que era la música se me fue a la mierda. Las redes ya no me las tomaba en serio. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sientes tú, tío? Para... Porque en verdad, por otro lado tienes todo, tío. Tienes salud. Estás bien. Tienes seguidores. Tienes tal. ¿Qué es lo que sientes tú a lo mejor que te falta, tío? Para poder... Porque por lo que te escucho hablar, no te veo como que terminas de estar feliz, ¿no? Encontra tu sitio. No, no, no. O sea, yo me refiero a lo que estaba antes. Sí, sí. En lo que yo tenía antes, en lo que estoy ahora. Yo estoy súper feliz, estoy súper contento de lo que se está consiguiendo y de los sitios donde estoy yendo, la gente que estoy conociendo, el equipo de trabajo que tengo. O sea, estoy súper contento. Y he revivido, es lo que te estaba diciendo antes. Pero en la época pasada que yo te estaba contando, ahí me pasaron muchas cosas que yo no estaba... No tenía ganas de hacer nada. O sea, la música que estaba sacando no me identificaba, no me gustaba. Es lo que te digo. Me iba al estudio, me tenían la canción preparada, venga, vete. Y, ¿sabes? Ahí no... Yo me sentía un producto, ¿sabes? Y... Tú piensa que yo en esa época estaba en la época de que todo lo que sacaba funcionaba, ¿sabes? Entonces... ¿En serio? A mí me decían, pues saca esto y funciona, ¿sabes? Y... Y... Yo lo hacía, porque al final estaba en un contrato. Ya, ya, ya. ¿Entrenas mucho en el gimnasio? ¿O vas al gimnasio? ¿No? No. Entrenaba mucho antes, pero... ¿Ya no? Y como tú estás muy en forma, ¿no? No, no sé. Lo tuyo viene de serio, ¿no? No, bueno, no sé. No. A ver, ya sé. Tengo ya mis pliegues aquí, mis chichas, eh. Tu chichas ahora, cabrón. Pero... Sí, sí, no. Pero... Pero entrena mucho. Llego a entrenar mucho. Cuando estaba en el giro no me mataban a físico, tío. A entrenar. La verdad. ¿Tú sientes también que cuando... Cuando estás más de modelo y tal, que tú te ves en las fotos y... Aparte de saber posar, que bueno, que realmente todo eso ni... Ni se estudia ni nada, ¿no? Ni las entrenas ni nada. O sea, ¿te sale de manera natural o qué? Eso sí. ¿Y tú sientes que sale, o sea... Tú no ves... Cuando ves en la cámara los resultados y dices tú, tío, que bien salgo o que... A ver... No te creas tampoco todo eso, porque hay retoque también, eh. No todos somos perfectos, hermano. Eh... Hay un montón de... Que si te maquillan, que si te sacan ojeras, eh... Las fotos... Así... Que son para campañas y tal, está todo estudiado a la perfección y ahí todo el mundo sale bien. O sea, lo que te quiero decir. Eh... Pero... Pero sí, sí, yo me... Yo me veo guay y me siento bien... Ya. Como salgo. ¿Hay algún tatuaje que te haya venido mal para algún tipo de trabajo? Que te hayan dicho, oye, mira, pues te queríamos, imagínate, ¿no? Te queríamos en élite, pero los tatuajes no nos cuadran. Pues yo me pensaba que no, pero... O sea, que sí. Pero la verdad es que no. Yo pensaba que sí. ¿Te han ayudado? No. Ayudarme tampoco. Ayudarme no me han... No me han... Ni me han afect... Sí que es verdad que yo creo que para culpa mía la película esa, aparte de que Gabriel Guevara actúa de puta madre y es una máquina y es un chaval de puta madre y me lo quiero mucho. Porque hice la serie con él de tú no eres especial, actúa de puta madre y ahí tenía poco que hacer yo. Pero yo creo que ahí también afectó un poco los tatuajes. ¿Para bien o...? Para mal. Para mal. No me cogieron por eso, sí. Ah, vale, porque no te cogieron para...? Para la película de culpa mía. Porque a lo mejor necesitaban un perfil un poco más... Sí. No, y aparte que Gabriel actúa de puta madre, es una máquina Gabriel. Ahí ya son otros niveles, esta gente lleva actuando desde bien pequeño, ¿sabes? Ya, 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 ya. Lo que estábamos hablando antes, tú, el porcentaje más o menos de chicos y chicas que te sigue, ¿cuál es ahora, tío? Ahora me ha subido un poco por el tema de la música, en temas chicos. Pero, pero yo me acuerdo cuando tenía 16 años que empecé, era a lo mejor un 85 chicas y un 15 chicos. Hostia. ¿Sabes? Y ahora me ha subido un poco más, creo que estoy en 60% de chicas y los demás chicos. Bueno, poquito, poquito, poquito. Sí. Y tu abuelo al final no llegó a verte triunfar, ¿no?, en lo que estás haciendo ahora? No, en lo que estoy haciendo ahora no, pobrecillo. No, en lo que estoy haciendo ahora no, la verdad. Cuando tú vas a las discotecas y eso te... O, por ejemplo, cuando tú vas por la calle y tal te reconoce mucha gente? Sí, la verdad es que sí. No está bien que lo diga, no me siento bien diciéndolo, no sé por qué, pero... No, coño, ¿eh? Ya, pero no sé, no me... No, pero sí, sí, me conoce bastante gente, la verdad. Aquí en Cataluña sobre todo. Ya. ¿Con qué marcas así en cuanto a moda has trabajado, tío? Para que la gente te... Te ubique en marcas conocidas a lo mejor de... En cuanto a moda. Y ahora estoy trabajando con Issa Loran, soy embajador de Issa Loran, y... Y la verdad que estoy súper contento con ellos, tío. La verdad es una marca que siempre me ha gustado y cuando me llegó la campaña dije, guau, me encantó, la verdad. Y fui con ellos a los Grammy también, o sea que muy bueno. Claro, tú cuando estás en los Grammy dirás tú, ahí tengo que venir yo, pero no como embajador, sino a recoger un Grammy, ¿no? Algún día, ojalá. Dios te escuche. ¿Alguna vez sacó una colonia, tío? No, no. ¿Te pega mucho, no? ¿Nunca te lo han ofrecido? No, nunca me lo han ofrecido. O sea, sí que se me ha pasado por la cabeza, pero... Pero no, no, nunca, nunca... Nunca se ha dado. ¿Nunca se ha dado? No. A la hora de hacer música, aquí vamos saltando de tema a tema, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Te vamos saltando de uno, de otro, para acá, para allá. A la hora de hacer música, ¿a quién a lo mejor te asemejas más o por qué rollo quieres tirar? Porque lo tuyo es como mucho más... Como un americano traducido al español, por así decirlo. Que no estás siguiendo la corriente que sigue mucha gente ahora de... El flamenco, reggaetón y nada de eso, sino que tú llevas más tu rollito, ¿no? Bueno, al final como... Es que la música es lo más difícil, yo creo, que es encontrar tu estilo propio, ¿no? Tienes que estar muchas horas metido. Eso es lo que más cuesta. Pero poco a poco, cuando tú estás en el estudio, ya vas ubicándote un poco. Sí que es verdad que yo escucho todo tipo de música. Me gustan todos los artistas de por aquí y de Puerto Rico, los escucho a todos. A mí me gustan todo tipo de música. Pero esta última que he sacado ahora que se llama Cómo estás, ahí me... Me inspire bastante en lo que saca últimamente Saiko. Hostia, el Saiko, ¿eh? Me gusta mucho lo que saca y lo que está haciendo y ahí me inspire bastante en él. El Saiko está rompiendo, ¿eh? Saiko es una máquina, tío. Sí, sí. ¿Un temita ahí con él el día de mañana o qué es? Ojalá, ojalá. Con la mano de oro por ahí. Ojalá. ¿Eh? Que no tienes para apoyar aquí, tío. No, tío, está mala que sí. Estoy buscando a lo todo el rato y no... Sí, hombre. Me pasa mucho el que hace así y digo, tío, que estás cogiendo mosca, ¿eh? No, 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 no. Pero os diré la verdad, el que ha hecho este BMW, esa es... Yo creo que el que ha hecho este BMW... Pero es eléctrico esto, ¿no? Es entreéctrico de gasolina. Tiene 700 caballos, eh, la mierda esta. A ver, pégale una... No, cabrón, que vamos a volcar. Ah, vale, vale, vale. Me has dicho pégale. Pero ahí en la revista esta. Para la gente que no está viendo lo que está pasando, estamos dando vueltas todo el rato por el mismo sitio, eh. Sí, sí, no, pero mira, mira. Bueno, espérate, ahora cuando nos sacamos de aquí para que veas como zumba. Sí, 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 ahí hay un túnel para que resuena. Es verdad, ahora para que veas como... Como zumba esto. ¿Y tienes pensado volverte ahí a California Vivir o...? No, no, yo. Vivir, 100% que no. Sí que es verdad que me lo estuve planteando para ir a vivir. Vivir me refiero a lo mejor a un añito, algo temporal, no vivir para siempre. Pero no, al final no... Me tuve que volver porque el tema del visado ahí está complicado y tal. Y ya cuando me van saliendo cosas voy yendo y volviendo. Ahora en enero vuelvo a ir. Bueno, tío. Y voy dos semanitas ahí, sí. Bueno, tío, arrancado. Un día te tengo que hacer un videoclip, tío. Molaría, eh. Sí, sí, sí. Esto es que tú le digas a esta gente, tío. No tengo que ir a California, que entre los billetes, esto y lo otro... Sí, sí, claro. Me quedé aquí con el Tito Mowgli. Claro, tío. Al final yo estoy rompiendo también. Ya, ya te veo, ya. No paras, tío. Qué cabrón. Sí, sí. Pues sí, sí. A mí me encantaría, ya lo sabes. Te lo he dicho antes en la comida. Sí. Adiós. Adiós. Nos fuimos viral ahí. Que es lo que la gente no ve de las redes sociales, tío. Porque la gente que no vive de esto, o los chavalas que quieren triunfar el día de mañana, etcétera. Porque los chavalas ya no quieren ser futbolistas, ahora quieren ser Auroplay, Josh One y vivir de las redes. Hay... Realmente no es tan bonito como parece, que no. Porque hay muchos que se ríen a lo mejor y dicen, no, no, es un trabajo, sí es un trabajo. Pero... A ver, qué quieres que te diga. Sí que hay gente que se lo curra mucho y trabaja mucho. Son otros tipos de trabajo, que es como una persona normal, ¿sabes? Y sí que es verdad que la remuneración que tiene no es la misma, por el trabajo que es, la verdad, que no te voy a engañar. Y... Pero no es un trabajo que diga, estoy sudando la gota gorda. Ya, ya, ya. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que la gente que dice que trabaja un montón, como un hombre que está trabajando ahí en el campo cogiendo las patatas o los tomates, o un paleta subido a un tejado jugándose la vida, que va. No es lo mismo, no es lo mismo. Somos muy afortunados los que trabajamos en redes sociales, que siempre lo digo. Que al final a veces que hayas cobrado tú cosas que digas tú, hostia, que casi que ni me lo merezco, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Porque estoy cobrando más que un medio, no tiene sentido. Pero bueno, al final hoy en día las redes las ve más gente que una televisión, ¿sabes? No, está claro, que al final cada uno cobra por lo que genera. Si tú no generas nada, no cobras nada. Eso es así. Está claro. Está claro. ¿Hay algún youtuber que a ti te guste y siga más de lo normal, tío? Tío, no miro youtube, tío. ¿No? No, no, nunca miro youtube. Solo, mira, últimamente estoy, que te lo he comentado antes, estoy mirando mucho a Plex, que me gusta mucho como lo está haciendo este tío, sí que curra el cabrón. ¿Quién? El Plex. Este tío lo está haciendo muy guay. O sea, al final todos trabajamos, porque yo no digo que la gente de redes no trabaje, porque eso no es verdad. Trabaja, pero de otra forma. Se curra su contenido y tal, pero también es cansado. O sea, lo que hace Plex, o sea, se lo pasa bien, pero tienes que ser muy constante. Sí, sí, sí. Y eso hay poca gente que lo aguanta, eh. O sea, el P.T. te tiene que llevar a ti en el viaje este que está haciendo por el mundo, te tendría que llevar a un par. Yo me voy de cabeza, tío. ¿Eh? Yo me voy de cabeza. Oye, Plex, ¿qué está pasando aquí? Está pasando aquí, Plex, tío. Está pasando, llévate a la Hungría, al colega o por ahí, yo qué sé. ¿No? Ya te digo. Afronteado por ahí. Vamos a grabar un videoclip ahí en Tailandia. En Tailandia, con Fran de la jungla, eh. Con Fran de la jungla. El Fran de la jungla. Mira, está fatal este hombre, tío. A mí me encanta. Cuando veo su vídeo me parto el culo, tío. A mí me daría miedo, tío, el tema de las serpientes y eso. A mí también me da mal rollo, claro, imagínate. A mí me da pánico, tío. Siento que a lo mejor la coges por debajo y se va a ir ahí. A mí me encantan las serpientes, eh. De hecho, mi nombre viene de serpientes. ¿Sabes? Viper. Ah, Viper. Viper. Viene de ahí y me encantan las serpientes. Pero una vez por decirlo, fui a una entrevista en Sevilla y, o sea, me encanta verlas de fotos, de vídeos y tal. Te llevaron una. Y yo lo dije y me vienen, mira, se pone la piel de gallina, tío. Y me llegaron una... No sé qué era eso, tío. No sé qué era, pero una... 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 Una pitón. Una pitón, pero a lo mejor de cinco metros que media la pitón. ¿Sí? Uff. Se me puso el cuerpo malo, la verdad. Aquí tengo ya la pitón. Sí, sí queda un poco mal rollo, la verdad. Sí, a mí me daría cosas. Escucha, eso te pega un bocado y se acabó. O un mosquito que te pique por ahí y eso. Y salen los créditos ya, después. Ya ves. Te mete un poco. De hecho, hay uno que ese murió, ¿no? De Fran de la Jungla. Sí, había por ahí varios que se han puesto malitos. No, pero no murió, creo. ¿Sí? Un cámara de Fran de la Jungla. ¿En serio, tío? Creo, eh. Igual me equivoco. A ver si me van a afundir aquí en redes sociales. No te van a afundar aquí por una equivocación. No sé, a mí me suena que sí. Sí. Tú para el cuidado, para estar bien y tal, como modelo y como todo tu personaje y tal. ¿Tú usas algún tipo de crema o algo, tío? No, no. Qué va, tío. Qué va. Todo el mundo me lo pregunta. No, yo te lo pregunto porque... No, pero todo el mundo me lo pregunta, tío. Tío, si piensan que me cuido la piel aquí como un cabrón y nada, yo como mucho me echo la crema de afeitar y cuando acabo me echo la crema para que no se me rite la piel y ya está. Un poco más. Que no hay misterio, ¿no? No, no hay misterio. Lo que me gustaría hacerme, que me lo hizo una vez y me ayudó bastante, son las ojeras, tío. Porque tengo unas ojeras como bolsas, ¿sabes? Sí, que ves allí que te peguen el picotazo y te quiten la... Sí, eso sí que lo quiero hacer, ¿ves? Lo de las ojeras, tío. Y en cuanto a ropa, tío, porque tiene un flow importante. Tú, o sea, ¿querés un entendido de la moda o simplemente tú te pones a investigar o ves los flow que te gustan? A mí es que siempre me ha gustado la ropa, ¿sabes? Si quieres o no, en el Instagram, en el Pinterest y todo eso te va saliendo ropa y yo me fijo mucho en la gente como viste y tal. Tú te pones ahí en Pinterest, ¿no? Me voy inspirando a la gente. ¿Sí? Y vas ahí combinando las cositas. Coño, tío, el alioli se me repite. ¿Eh? ¿El alioli? ¿Qué? La gente vamos a bajar aquí que el alioli... Se nos repite el alioli. El alioli no vea niño. Escucha, tenemos aquí a un dragón. Ya ves. Impresionante. Impresionante, impresionante. En cuanto al pelo, ¿alguna vez tú has dicho, tío, me gustaría raparme y no puedo raparme porque tengo tal marca o tengo cualquier cosa o qué? O sea, no por el hecho de lo de marcas y tal, pero sí que me gustaría raparme. ¿Sí? No lo he hecho aún porque me cuesta. Tengo miedo. Pero me gustaría raparme y me gustaría probarlo. ¿Sí o qué? Lo he llevado de todos los colores, he llevado todos los rapados, pero me gustaría raparme, sí. Y empezar ahí de cero lo que pase. ¿No te da miedo a lo mejor que dices tú, tío, a ver si me voy a rapar allá ahora? Hay mucha gente que se rapa y pierda a estos seguidores, tío. Eso es una locura, ¿eh? Al final el que te quiere te tiene que querer como si te quieres poner aquí un casco de espino, ¿sabes? Claro, quién sabe. Si me apetece raparme, me voy a rapar. Pero sí, me gustaría raparme, tío. Yo creo que te puede quedar bien, tío, porque va a parecer un jugador del Manchester United, yo creo. O sea, cabrón, que a lo mejor piensa que no quiere que me rape, cabrón. Yo creo que tienes que seguir con el flequillito porque te queda de lujo. Sí, pero tío, estoy cansado del flequillo, tío. Bueno, tampoco lo llevo desde que tenía 16 años. Sí, pero cuando tenía 16 años llevaba un flequillo hasta aquí. Tú tienes un hermano más chiquitillo, ¿que sí? Sí, mi hermano tiene 17 años. Se parece mucho a, o sea, cuando tú eras más chico, me acuerdo yo, que yo te conozco hace bastantes años, es muy similar a tu hermano, sois parecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo veo tanto, pero la gente nos lo dice. Yo sí, yo lo veo, yo lo veo mucho. Bueno, el cabrón mide unos 83. ¿Más alto que tú, tu hermano? Parece cuyo pequeño, ¿sabes? ¿En serio? Sí. ¿Tu hermano está ahí? Mi hermano, sí, sí, un 83 por ahí mide el cabrón. Tírale ahí para allá. ¿Qué haces, tío? Tira recto, niño. Y sale ahí un poquitillo. A ver qué es. A ver cómo suena esto. Vamos a quitar, aquí no hay rodada, ¿no? No hay para agarrarse ni nada, tío. El coche tira. Qué guapo, tío. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, que nos van a fundir. Ya está, ya está, ya está, que nos fundimos. Que tengo menos puntos que el Cádiz en primera división. Increíble el Cádiz. Hostia, el Girona, tío. ¿Qué es lo que está pasando en el Girona? Increíble el Cádiz, increíble el Girona. ¿Por qué el Girona que tiene de presupuesto 400 euros está formando lo que está formando? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Exactamente no lo sé, tío. Yo flipo, tío. Yo me alegro, eh. Me alegro mucho, tío, por el Girona, eh. Yo me alegro también porque así también está más... No te voy a subirla aquí. Así también está como un poquito más divertido, ¿no? Porque la Liga... Tengo una temporada que flipas el Girona, tío. Se lo merecen. La Liga está, si no, muy aburrida, pero... Como que, tío, tampoco... No hay ningún jugador que digas tú este tío una estrella, ¿no? Y están todos ahí, están todos bien alineados, como el Atlético de Madrid en su día, ¿no? Trabajan mucho, tío. Fuerte y sacrificio. ¿Y ya está? No paran, tío. A mí me encanta como juegan, tío, la verdad. Pero... Pero sí, sí, quién le iba a decir que el Girona iba a... Yo creo que van a ganar a la Liga, eh. ¿Sí? Yo creo que la van a ganar, eh. Hostia, eso sería el pelotazo, eh. Sí, por aquí, niño. ¿Derecha, no? Sí. ¿Tú qué música escuchas, tío? Pues... Tío, yo escucho de todo, la verdad. Ahora estoy muy pegado a los Gypsy Kings. ¿Sí o qué? ¿Sabes qué son? Sí. ¿Pero los Gypsy Kings? Sí. Pero... ¿Qué es Gypsy Kings? Tío, los franceses. Ah, vale, 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 vale. Tío, los cantantes. Bueno, son franceses y medio gitanos. Me quedé que decía la serie de los Gypsy Kings. No, la serie de Gypsy Kings. Digo, ¿el la vine de novela y eso o qué? No, no, no. Estoy pegado a la canción, la de No Volveré. De los Gypsy Kings. Y... Escucho un poco de todo. Maka también lo escucho mucho. Hostia, el Maka ojo, eh. Al Mora también lo escucho. También Skinny Flake. O sea, escucho un poco de todo. Al Fate. Me gusta todo. Yo me pongo la lista de pegado y van pasando. A ver si un día te terminas ahí. Te terminas pegado también, ¿no? Algún día, ¿no? De momento he salido de la lista de los... De los... De los new... ¿Cómo se dice eso en inglés? De los new... New estrenos viernes. ¿Sí? Y ya está en el número 200. Pero... Pero no muy bien. La verdad que ha funcionado guay, tío. La verdad. El tema está... Bueno, gente. Seguimos por aquí súper activos. Increíble el Van Mowgli. Hemos empezado de día. A atardecido y ya de noche. Increíble. Me estoy volviendo loco y aquí tocando los ajustes de espalda. Bueno, estamos acercándonos aquí al final. Me han dicho muchos de tus seguidores, cuando has compartido la historia y tal, que te pregunte por Dome Lipa. ¿Qué es lo que está pasando con Dome Lipa? Que te he visto tú... Te he visto... Así. Como yo lo veo desde fuera. Como muy pegadito a ella. Haciendo... Haciendo TikTok. Cómo le gusta a la gente. No, tío. Yo a Dome la conozco... Yo a Dome la quiero mucho. Está pegada, ¿eh? Está pegada, sí. Pero a Dome la quiero mucho. Yo la quiero mucho como... Como amiga. La quiero mucho. Y ya sé por qué preguntan eso los cabrones. Sí, por qué preguntan eso. Y... No es familia de Dua Lipa, ¿no? No tiene nada que ver con Dua Lipa. No, no, no. Y... Derecha, bro. Y... Y... Y a Dome... A Dome la conozco yo de hace muchos años, la verdad. A Dome Lipa. Y cuando yo fui a México por primera vez. Y ya por segunda vez. También estuve yo en su casa. O sea... O sea, yo a Dome le debo la vida. A Dome y a su familia. Sí. Yo estuve en México con mi colega. Fui una vez a crear contenido y a trabajar y tal. Pero la segunda ya fui con mi colega a partir la barra ahí de fiesta, ¿sabes? Sí. Y... Y justo es la... Lo mismo. La madre de Dome me ofreció su casa y estuve... Estuve unos tres meses en su casa. ¿En serio, tío? Tres meses. Mmm... En ese tiempo no vi mucho a Dome tampoco porque ella estaba mucho en sus movidas currando y tal, pero... Pero nos ofreció su casa. ¿Tienes aquí las llaves de su casa y todo? Sí, sí, sí. Y el coche y todo. Nos dejaban el coche. ¿Solido? Debo la vida a esa familia. Y... Me la quiero mucho a Dome. O sea... Y ya cuando empezamos a grabar y tal, ahí se creó como un ship de Big Lipa que le llamaban, ¿sabes? Big Lipa. Y... Y ahí pues ahí se quedó. Y ahora pues siempre que grabo... Se veía feeling, ¿eh? Yo veía los vídeos en TikTok y digo... Estos dos... A ver qué pasa aquí. Tira aquí para adentro. No, no. Yo... Lo que veía, digo, estos dos se... Yo no digo nada. Digo, estos dos se llevan bien. Sí. Pero... Veía ahí como TikTok así, qué sé, jugueteo, qué tal, qué cual, y digo... Claro, y ahora cuando me lo han preguntado a tu fan, digo, le voy a preguntar, tío, que yo creo que a la chavala esa que estaba ahí pegada fuerte, eh... Tenía aquí algo raro con mi amigo, digo, le voy a preguntar de qué pasa. Y nada, que soy amiquillo y ya está, ¿no? Amigo, nada más. Sí, sí. Qué cabrón. Cabrón, pero si eres tú, ¿qué te estás riendo? Porque me haces gracias, tío. Vale, vale. Vale, vale. Venga, siguiente pregunta. Vale, entonces Domelipa es una buena amiga. Vamos a dejarla ahí. Una muy buena amiga. Ya está. Muy buena amiga, ¿no? Muy buena amiga, sí. O sea, buena, digamos que lo ponemos en subrayado, en cursiva y en mayúscula. No, buena, ¿no? Muy buena amiga, pero buena porque... Muy buena, se ha portado muy bien conmigo. Sí, sí. Ha sido muy buena conmigo. Perfecto. Pues nada, pues, chicos, nos estamos aquí acercando ya al final. Vamos a hacer una última preguntilla, que es... ¿A dónde quieres llegar, tío? O sea, me refiero... ¿Quieres ser un Brad Pitt en el mundo de la actuación? ¿Quieres ser un Rago Alejandro? Obviamente vas a ser Víctor Pérez, que es único. ¿Pero por dónde te gustaría o no te atas solamente a un camino? Tú vas para todos, ¿no? Yo siempre lo que... ¿Me entiendes, no? Porque es que tienes muchos talentos a la vez abiertos, ¿no? Muchos caminos abiertos. Sí, yo he probado de todo, la verdad. Pero a mí lo que me gusta... Tira por ahí. Lo que me gusta es la música desde siempre. La gente lo ve raro porque me conocen por redes, porque es donde crecí. Pero... Pero yo... Yo siempre lo digo. Tienes que hacer lo que quieras, sin importar lo que la gente diga. Y... Y luchar por tus sueños y mis sueños en la música. Y yo voy a seguir luchando por eso. Está guay, tío, que expliques todo esto porque... Habrá mucha gente que a lo mejor te ve... Como yo lo veo, ¿vale? Eh... Típico que si yo no hubiese una entrevista tuya o lo que sea, digo... Eh... Este es el típico guapo de Instagram que no se había hablado. Eso lo hablábamos antes, tío. O sea... Que era mal que yo lo diga porque parezca que me estoy... Eh... Sí, autoalabando, ¿no? No, autoalabando, no. Como... Como diciendo yo no soy un chulo, ¿sabes? O sea, yo también lo digo... Sí, 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 de falsa humildad, ¿no? Sí, yo también lo digo. Yo también, si me viera en redes sociales diría... Este... Este cabrón es un chulo ahí con los tatuajes, tal, así, repeinado... Es que era un basileta, ¿eh? Yo también lo diría, la verdad. De chulo me refiero a poco humilde, ¿sabes? Sí, sí. Porque en fotos lo parece, pero siempre que la gente me conoce de verdad... Yo soy un chaval de pueblo, un chaval normal, que siempre está con sus colegas aquí en el pueblo... Eh... Humilde y... Y de familia, y ya está, ¿sabes? Y aquí roncando. Y la gente cuando me conoce, pues dice, hostia... O sea, cada día... Pensaba que eras un chulo. Y digo, ya... Ya sé lo que me vas a decir. Pero tío, eso es porque... Siempre me dicen lo mismo. Pero bueno, no pasa nada. No, a nivel amigo, eso es porque... Tío, porque eres... He visto ser un tío guapera, tal... A mí me pasa algo como con el coche, tío. ¿Sabes qué me pasa? Que yo voy por la carretera normal y se me ponen los coches al lado y empiezan a hacer carreras. Y digo, tío, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, porque... Se creen que porque vayas a lo mejor en un coche, que tal... Eh... Digo, tío, pero si yo estoy aquí tranquilo, ¿me queréis? Deja tranquilo. Es jodido, yo lo pasé al principio cuando estaba empezando y tal... ¿Te aceptaban las críticas? No las críticas, sino que se pensaran que era un chulo, ¿sabes? Porque la gente ya me miraba con otra cara antes de conocerme, ya... Antes de conocerme ya me juzgaban, ¿sabes? Y eso al principio me jodió, pero ya últimamente ya lo llevo... Bueno, últimamente no, ya hace años lo llevo bien. Ya... Que piensen lo que tengan que pensar y ya está. ¿También cada vez hay más sitios donde puedan ver cómo eres estudio? Que si la música, que si el TikTok, que si las entrevistas, que si... Sí, bueno, pero al fin... O sea, yo siempre soy como soy en las entrevistas, siempre. Pero al final te siguen viendo en una cámara, ¿sabes? Lo que te digo. Eh... Y... Y la gente no... Como que... Por aquí a la derecha. Como que no acaban... Conectan contigo, pero no acaban de... Lo siguen pensando, ¿sabes? Porque a lo mejor estamos haciendo esta entrevista y mañana subo un selfie así haciéndome un poco el... El niño guapo, ¿sabes? Y ya otra vez. Este es un chulo. Pero... Pero bueno, cuando me conocen... Les invito a todos a conocerme, por favor. Venía a mi pueblo. ¿Sí o no? ¿Le vas a invitar una tostada a todo el mundo que venga? A todo el mundo invito. Como Piquel otro día en la fiesta del Twentys, tío. Que estoy... Invita a todo el mundo a una fiesta... A una ronda de chupitos. En la fiesta. Tío, una cosa, tío. Ahora que has dicho Piquel. Esta pregunta es buena. Tío, ¿tú no te ves en la Kildirma? ¿Te digo para allá o qué? Eh... Sí, para allá. ¿Tú no te ves? ¿Para abajo? No, no. Hay contradicción, niño. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Tú no te ves en la Kildirma, tío? Pues... Encima de todos en Barcelona es en la Kildirma. Es que... Al principio cuando lo sacaron dije... Hostia, qué guapo, tío. A ver qué es esto. Claro. No estaba informado yo de cómo... De qué es lo que era eso, ¿sabes? Y... Y yo pregunté al Buyer, le pregunté a todos qué se hacía. Y a mí me dijeron... No, pero tío, tú estás aquí todos los días para poder venir a entrenar y tal. Y realmente es como un equipo... Como un equipo normal. Como que tienes que ir todos los días. Todos los días a entrenar, todos los fines de semana partido, creo. Si no me equivoco, eh. Que no me funan. Y... Y no tengo tiempo, tío. Estoy centrado yo en mi música y claro, ya le dije no, no. Entonces no. Pero sí que cuando salió yo estaba interesado. Claro, a mí me encanta el fútbol. A lo mejor se le inventa el Buyer. Aquí le estamos metiendo la presión al Buyer ahora. Oye, Buyer, le dijiste eso al Víctor Pérez aquí de... No, no. No, no. Pero que va, no hubiese tenido tiempo tampoco. No hubiese tenido tiempo para... No hubiese tenido tiempo para nada. Bueno, pues ya está. Bueno, este es mi pueblo. Y de mi abuelo desde siempre. Hostia. El café de la roca. Pues tío, hubiese sido una buena oportunidad al Aquildi para tú quitarte la espinita. Creo yo. Ya tengo que... Están ahí todos los chavales. ¿Eh? Están ahí todos los chavales activos, ¿no? Verificando y todo. Así haciendo... Pues... Pues tío. Pues ya está. Nada, tío. Me alegra que estés en mi pueblo, tío. Me alegra que estés en mi pueblo y verte otra vez. Vamos a decir unas últimas palabritas aquí a la gente para terminar de activarnos con ellos. Que... Que se suscriban, que le den like, ¿no? Y que te sigan a ti por todos lados. Menos por la calle, menos por la calle. Ah, bueno. Tenéis aquí mi Instagram por si me queréis seguir y... Y nada. Espero que os guste mi música. Besito a todo el mundo aquí. Chao. Un abrazo. Chavales. Escríbete mal. Cierta. Un abrazo. Laziada. Escríbete al canal. Gracias.